¡Suscríbete al canal! Solo soy una simple médico que intenta mantener sano al equipo Ah, ahí estamos Madre mía, madre mía Faltan pelotas ¿Qué pasa ahí? Madre mía Bueno, en el caso, como no puede ser de otra forma Vamos con clase de médico Es aleatorio, pero nos ha tocado con clase de médico Claro que sí Y como bien ha dicho, tenemos de arma principal Esta pistola de granadas de napalm Y de segunda, esta de granadas curativas Para los aliados Ah, y aquí la tercera, un bonus de velocidad Muy bien, a ver, a ver, a ver, tiras Cuando ya te han dejado tus compañeros En fin, claro Bueno, es como la vida del panel ¿Qué hacen? Madre mía Madre mía Está ahí el monstruo Venga, venga, venga También la cuarta habilidad que tienen los médicos La de curación en área Tal cual, a pelo Madre mía La única pena que tienen juegos Que hay que perseguir a ese bicho Que corre, corre La madre que lo parió Es una atleta Es una atleta Es una mala bestia corriendo Oh, pero tenemos aquí ¿Oís los pasos? Vamos, lejos ¿Pero qué hace? No, tío No, no taques a los bichos ahí Ves a por el malo A por el malo de verdad Venga, vamos, vamos, vamos Podemos los pasos Oímos como tiembla esto Está ahí aquí al lado Está aquí al lado Casi lo podemos oler Podemos oler lo mal que huele Vale, no, para el otro lado Se ve para ahí arriba Un momento, un momento Echa arrastrador Porque esto está aquí al lado ya Está ahí abajo nuestro Está ahí abajo nuestro Sí, sí, sí Lo veremos en breve Seguramente si podemos atajarle por aquí Dime que sí, dime que sí En cuanto lo veamos Le cae la cúpula Uh, sí, 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 sí A ver, el minimapa Vale Eh, eh, ya están Madre mía, madre mía Creo que va a hacer falta Esta pinta Ah, ya, tengo puesta Perfecto Venga Veis lo que decía Que a cura de los aliados A ver, ¿a dónde os vais? Hijo mío, ¿a dónde os vais? Madre mía Están más despedidaos Eso tenemos aquí al lado Está aquí Está ahí abajo Venga, venga, venga Venga, venga, venga Perfecto, perfecto Perfecto Lanzaganadas Lanzaganadas Mierda, mierda Esto sí que no debería hacerlo Porque yo soy el médico Que tiene que curar Madre mía, madre mía Madre Lanzarrocas no Lanzarrocas no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Seguimos, seguimos a tope Madre mía Pero comete la granada Hijo mío Y tú Las otras, hombre Ponte bueno Ponte bueno Eh, Pilarín Uh, pasa por mí Pasa por mí Ah, madre Pusculación Venga, venga Me curo, me curo Para arriba, para arriba Para arriba Eh, pero sube, sube Sube Madre mía Que va por mí Va por mí el bicho Bicho mamón Venga, déjame salir Déjame salir Ah, mierda No puedo salir No, no No sé por qué siempre pienso Que puedo salir de la cúpula Pero no puedes entrar Pero no salí A ver si algún encanto Me revive Venga Venga En serio Amigo Ya pensaba Me dejar aquí todo, tío Eso Venga, perfecto 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 A mí necesita que le cure un poco Tú Tú también Eh Déjame Ahora Vale, está por ahí Está por ahí Este está siendo duro de pelar Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí al fondo Ahí está de napa A la otra punta ¿Cómo le di con eso? ¿Cómo le di con eso? Uy Venga, venga Venga Con el turbo Y los demás ¿Y eso? ¿What? Vale, se está desplazando hacia la izquierda Hacia la izquierda Ahora mismo no Ahora mismo está recto Está ahí al fondo Aquí está el Golgar Atacando al Golgar Venga, venga, venga Venga Madre mía Pues para ser el Granadita No pega tan mal Para ser el médico Uh Quita, quita, quita Madre mía, madre mía Apoya, apoya, apoyo Pero madre mía Que no están dando los compañeros Ahora, ahora Darle duro, hombre Darle duro Si alguien me levanta mejor Ayuda Madre mía Me voy a quedar aquí tieso Qué fuerte, qué fuerte Qué triste Bueno, me va a darse en 20 segundos Pues no Se ha quedado congelado eso Ay, ay, ay Levanta, levanta Perfecto, perfecto Un momento Ha sido marihuana What the fuck Madre mía, madre mía Venga, venga Vamos a tope Lol Cuanto cariño Bueno, vamos a ir recargando Para alterar Que va a hacer falta Ahí, pum Pum Pero acaba de curarte Hijo mío Madre mía, no Madre mía, no Tenemos que ir a por él Esos pocos segundos Que tiene así Venga, venga Por él Con todo Con todo Con todo Venga, venga Curación en área Venga, venga Uy, uy, uy Pues no estamos tan mal Momento, momento Déjame ir a por mi compañero Déjame levantarlo No, 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 no Sí What the fuck What the fuck ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido un tío Un de laque? Qué mejor revivirlo Pero ya muerto Qué leches Pero ha muerto del todo Madre mía Venga, venga Dale, dale, dale Que hay doble daño No hay doble daño Con todo, con todo Con todo Mierda, mierda No, ahora no Huye, 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 huye Con muera Esto lo hemos pegado No, no Huye, huye, huye No hagas eso No hagas eso Madre mía Si aguanta 32 segundos más Al menos No, no, no La vamos a sacar Pues capaz de Tresmente tanto Si lo consigue O le sus Venga, venga Aguanta 20 segundos más Venga Juaminga Juaminga ¿En serio? No Macachis Casi, casi, casi Lo están toreando Pero no había manera Madre mía Pero qué feo está Madresita mía En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, ponedme en los comentarios Ponedme Qué otras clases Quéis que probéis Bueno, siempre que me deje el juego Porque ya sabéis que es aleatorio Al final La decisión es de él Pero bueno Yo intentaré hacer otras partiditas Y al final Por narices Me tocarán todas las clases Claro que sí Y nada Si no estáis suscritos Como os digo siempre Suscribíos que It's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!